sigo con las novedades y de colores tan chulos bueno falta extra oversize tie-dye lleva bolsillos que está muy guay lleva este corte lateral ahora vale y lo que me gusta es que mira que muchas veces me decís es que no hay talla grande pues está hasta la 46 que veis que lleva la gomita y es súper amplia además de elástica lo llevo con la camiseta nueva que ha venido de tirantes que el tacto es súper gustoso es como la camiseta básica de tirante ancho y el escote pico y mi nuevo colgante que me ha puesto así como muy veraniego acordaros de los complementos que hay un montón las sandalias que me he hecho todo todo el día todas las novedades con estas que son comodísimas y los colores de la falda en verde en camel y en azul marino y luego las camisetas de tirantes que podéis combinar como queráis un montón de combinaciones estas son súper fresquitas y muy cómodas azul marino el rojo que no puede faltar este año y en blanco ya me he puesto algunas creo que la blanca ya me la puse ayer ya me podéis ver creo que con el short agua agua marina bueno pegar vistazo que ya me voy poniendo algunas de estas voy a dejarlo puesto en la web un beso